What's up chicos, que estoy en un pequeño anuncio, aunque parezca Far Cry Dress, pero bueno, a ver, me voy a subir a la moto y les cuento. Voy caminando porque no puedo hablar muy alto, como pinche perra en celo, entonces son las once y media de la noche. Y bueno, este es el pequeño anuncio, no he podido subir videos, no he podido grabar tampoco porque no tengo luz en mi casa. Ahorita mi papá hizo magia y se está chingando la luz del poste y se chinga la luz del poste y por eso este es un pequeño anuncio, porque tiene los de comisión, hijos de puta, tienen un problema y no lo pueden poner y todos nos quedamos sin luz. Así que bueno, bueno tenga luz, esperen muchos gameplays, si me estoy, que tengo sueño estoy diciendo pendejadas. Pero bueno, espero que tengan un poquito de paciencia. Ah, miren hijos de su chinga. Un pequeño bastardo. Un bastardo, ya no me acuerdo. Ya no, ya no me acuerdo como se juega Fuck Right Dance. O no. Soy un dios. Me chingue a todos. Perra. Ah, entonces, como les estaba diciendo, tenganme un poquito de paciencia, porque, pues, la luz no... Bueno, hasta que reglen ese puto problema los de comisión, ya voy a poder subir. Este es el único gameplay que puedo porque ahorita se está chingando la luz y lo tengo que subir en putiza. Pero bueno amigos, espero que les haya gustado este pequeño anuncio. Es un anuncio y puede que después sea borrado, pero bueno. Espero que les haya gustado. Hijos de puta, ahí vienen. Hola. Ah, no me vieron los bastardos, ya estaba aquí. Pero bueno, espero que les haya gustado. Adiós.